hola amigas el día de hoy vamos a tejer esta puntada lo voy a realizar con este hilo que es un poco más grueso porque de repente siento que cuando tejen con hilos muy delgados se les dificulta a ustedes la visibilidad entonces lo vamos a recrear pero con este hilo lo que vamos a comenzar a realizar es una cadena de 36 puntos aquí vamos a necesitar forzosamente usar múltiplos de 6 entonces yo voy a comenzar realizando mi cadena voy a hacer mi primer punto que este obviamente no lo voy a contar este lo voy a apretar bien y voy a comenzar a realizar mis 6 perdón mis 36 cadenas recuerden múltiplos de 6 si ustedes quieren hacer una prenda o algo más grande tienen que hacer múltiplos de 6 y así voy a continuar todo hasta tener ya mis 36 puntos de hecho ya mis 36 cadenetas voy a tejer 22 al aire y hago 1 y 2 lo que sigue a continuación es voy a tejer bueno me voy a saltar este punto y voy a tejer de aquí en adelante todo en punto deslizado inserto dentro del gancho y tomo la hebra y lo corro eso es el punto deslizado entonces nuevamente lo ingreso por el centro tomo la hebra y lo tejo y así lo voy a hacer por toda la fila aquí ya terminé de tejer toda mi fila lo que voy a hacer a partir de ahora es voy a tejer una cadena al aire y voy a voltear mi tejido y ahora vamos a tejer 22 puntos deslizados los vamos a tejer esta es mi cadena al aire voy a ir en este punto ahora y se los voy a plantear así si yo lo volteo de este lado se ven como estas uves entonces en teoría lo que yo voy a hacer es yo voy a insertar mi punto deslizado dentro de estas uves y bueno si lo quieren ver desde esta parte sería como esta fila de acá y aquí voy a tejer solo dos puntos deslizados uno y el que sigue sería el segundo solo dos a partir de aquí yo lo que voy a realizar van a ser cadenas de seis puntos como lo voy a hacer voy a tejer uno 2 4 perdón es que los cabos 4 5 y 6 una vez que haya tejido estos 6 voy a contar 6 puntos volteo nuevamente para tener mayor visibilidad y voy a contar 6 1 2 3 4 5 y en el sexto voy a insertar otra vez mi gancho por adentro entonces ya que tengo aquí el punto el sexto voy a tejer un punto deslizado y también voy a tejer un punto deslizado en el que sigue recuerden tomó la hebra del costado o bueno la que esté más arriba tengo que salir en medio de estas dos la hebra la tomó nuevamente y van a ser dos y se ve de esta manera nuevamente voy a tejer mis seis cadenas perdón es que estén estos cabos están muy sueltos 1 2 3 4 5 y 6 nuevamente vuelvo a contar volteo yo cuento este lado porque es más fácil 1 2 3 4 5 y aquí es el sexto ingreso mi gancho y tejo mi punto punto deslizado 1 y el que sigue 2 2 puntos deslizados nuevamente voy a hacer mi cadena al aire 1 2 3 4 5 y 6 otra vez vuelvo a contar 1 2 si 1 2 3 4 5 y 6 aquí lo ingreso 1 el que sigue 2 y llevo aquí 3 cadenas 1 2 3 bueno ya están estos dos ahora voy a tejer 6 1 2 3 4 5 6 otra vez voy a contar 1 2 3 4 5 y 6 1 1 2 3 4 5 recuerden contar bien sus puntos porque si no la punta se puede deformar 1 y 2 ahora después de haber tejido estos dos puntos todo lo que sigue obviamente que ya no me cabe otro múltiplo aquí me quedan 1 2 3 4 5 6 entonces yo voy a tejer todos esos seis puntos en punto bajo y entonces lo voy a tejer en punto bajo este todo en punto bajo hasta llegar a la orilla recuerden aquí ya no me caben más cadenas pero aquí voy a tejer todo en punto bajo y voy a tejer este último ahora lo que voy a hacer es voy a tejer una cadena al aire cuando yo haya terminado de tejer mi vuelta tejo una cadena al aire volteó mi tejido y ahora voy a tejer aquí 2 como al inicio voy a tejer 2 tejo 1 y tejo 2 vale y lo que voy a hacer ahora es es ya después de haber hecho mi punto al aire o mi cadena al aire toda esta fila la vamos a tejer en punto deslizado porque recuerden nuestras filas las estamos haciendo de dos vueltas lo quieren hacer de una se puede pero la verdad es que no queda tan bonita menos que sea con un estambre grueso entonces ahorita básicamente toda esta fila toda 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 hasta llegar a la orilla lo vamos a tejer en punto deslizado aquí no va a haber ningún cambio ni ningún cruce nada entonces todo 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 lo voy a tejer en punto deslizado aquí no hay pierde y por ejemplo aquí vamos a hacer nada más una vuelta para que yo les grabé aparte y aquí continúo todo 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 en punto deslizado hasta en los cruces todo todo en punto deslizado y así me voy a ir por toda la fila aquí miren ya tejí toda la fila en punto deslizado y voy a tejer estos dos últimos lo tejo y ahora lo que voy a hacer es voy a tejer una cadena al aire y voy a voltear mi tejido ahora lo que vamos a hacer es voy a tejer hasta la parte de la mitad recuerden que lo que nosotros hacemos es y es muy importante que pongan atención en esta parte ustedes en su cadena así se ve tienen estos dos puntos de enlace pero dentro tienen seis puntos que son uno dos tres cuatro cinco seis ojo yo no estoy contando esos no los estoy contando los puntos de enlace que serían este y este esos no yo solo estoy contando los que están dentro que son uno perdón se movió uno dos tres cuatro cinco y seis y lo que yo voy a hacer es que nuestros enlaces de la siguiente vuelta van a ir en estos dos del centro para que queden dos y dos de un lado entonces yo lo que voy a hacer es voy a voltear mi tejido y yo voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a mis dos puntos del centro para formar la siguiente vuelta entonces tejo 1 2 3 4 5 y aquí ya llegué a mi primer punto porque bueno les enseño aquí estoy exactamente en la mitad aquí están estos dos puntos que son los dos últimos entonces yo solo voy a tejer hasta hasta ese nivel aquí ya se tejió este y este entonces estos dos me deben de quedar libres ok estoy en ese y no me faltaría uno perdón me faltaría uno más uno más porque me deben de quedar libres estos dos que están dentro de la cadena este y este antes de comenzar el punto de enlace estos dos me quedé me deben de quedar libres entonces estos son los que yo teji vale de hecho si lo acuesto por ejemplo se ve que hice uno dos tres cuatro cinco puntos y bueno el que tengo aquí montado entonces ya después de que hice eso voy a comenzar a tejer mi cadena uno dos tres cuatro cinco y seis bien después de haber hecho mis seis puntos nuevamente voy a localizar dónde están mis dos puntos del medio esta es mi curva localizó mis puntos del medio que sería estos son uno dos tres cuatro cinco seis son y serían estos dos del medio entonces aquí voy a ingresar mi gancho dejo mi punto deslizado hago mi segundo punto de enlace y nuevamente levantó mis seis cadenas uno dos tres 4 5 y 6 y nuevamente localizó mis dos puntos de enlace uno dos tres o sea sería el punto 3 o la cadena 3 y la 4 que sería esta y así voy a continuar bueno ya sólo me queda una de una vez la grabó entonces sería 1 2 3 4 5 6 me voy otra vez a mis puntos de en medio 1 2 3 4 me voy a mi punto 3 1 2 3 y a mi punto 4 vale y a partir de aquí voy a tejer mi última cadena 1 2 3 4 y si y 5 a no 5 y 6 y voy a ella nuevamente perdón 1 1 2 3 4 5 6 y me voy a 1 2 3 4 5 y el sexto entonces aquí voy a tejer mis dos puntos de enlace 1 y 2 ahora me quedan estos tres puntos para terminar la vuelta yo los voy a tejer sería 1 2 3 los voy a tejer todos estos en punto deslizado 1 2 y 3 ahora voy a tejer una cadena al aire volteo y si se fijan ya se va formando su puntada ahora vamos a hacer la tercera fila lo que voy a hacer aquí lo que vamos a hacer es todo en punto deslizado porque debemos de reforzar la cadena vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí todo lo voy a tejer en punto deslizado o sea este punto va a ir en toda la fila eso es lo que voy a hacer en toda la fila yo les recomiendo que no tejan con un gancho o de una forma muy apretada la cadena porque si no les va a costar trabajo al momento de tejer le van a tener que hacer más fuerza para meter el punto entonces si les recomiendo que de preferencia no usen un gancho tan tan apretado entonces voy a tejer todo en punto deslizado en punto deslizado lo voy a tejer todo por toda la misma fila aquí estoy tejiendo mi último punto bueno sería lo vamos a tejerlo juntas sería mi último punto deslizado voy a tejer mi cadena al aire volteo y ahora vamos a tejer recuerden yo tengo que hacer mi cadena en estos dos puntos entonces yo tendría que tejer uno dos tres cuatro cinco esos son mis seis espacios para la cadena entonces yo solo voy a tejer estos dos estos dos puntos de acá en punto deslizado sería el primero y luego sería el segundo así dos puntos y ahora voy a tejer mis seis cadenas al aire 1 2 3 4 5 6 y me voy a ir a la parte de en medio qué serían estos dos sería uno y el que sigue 2 y aquí se forma la primera cadena vamos con el siguiente y bueno ya el siguiente lo voy a emitir porque pues ya es lo que ustedes saben y voy a tejer nuevamente mis seis cadenas al aire 1 2 3 4 5 perdón es que se me salió el cabo 5 6 y y me voy a hacer mi me voy a hacer mi conexión que sería aquí 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 y aquí y aquí y así voy a continuar toda la fila hasta llegar hasta llegar a mí y bueno voy a llegar hasta esta parte con ustedes para que vean lo que continúa y bueno ya después de haber terminado aquí voy a tejer todo en punto deslizado todo lo tengo en punto deslizado hasta llegar acá de vuelta vamos a tejer todo todo lo vamos a tejer en punto deslizado recuerden para hacer mi segunda fila ya terminé de tejer todo y lo que voy a hacer ahora es tejo y tejo voy a voltear mi tejido bueno voy a tejer mi cadena al aire voy a voltear mi tejido y ahora voy a continuar a tejer como si fuera a tejer la primera vuelta entonces entonces voy a tejer hasta la mitad de los puntos que sería estos dos del centro serían estos dos voy a tejer 1 2 3 4 4 y 5 ya vieron estos dos los dejo perdón me falta un punto me falta un punto sería 6 3 y estos dos los voy a dejar porque recuerden que estos dos son los de orilla y de aquí voy a comenzar a tejer mi cadena de nuevo 1 2 3 4 5 y 6 y nuevamente voy a repetir el procedimiento que ustedes ya saben me voy a ir a mis dos vueltas de conecte una y el que sigue 2 y continúo tejiendo bueno aquí voy a terminar de tejer recuerden que bueno ahorita estoy haciendo la muestra y me deben de quedar siempre el mismo número de cadenas aquí por ejemplo son cuatro y bueno lo que voy a hacer es voy a voltear y nuevamente voy a tejer todo en punto deslizado y bueno amigos ya llegamos a la vuelta 10 recuerden fueron 2 4 6 8 10 y vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho en filas anteriores aquí digo yo me atreví a tejer hasta la vuelta 10 pero ustedes en teoría lo que van a hacer en la que sigue es volver a repetir esta vuelta entonces ya que hayamos hecho las dos cadenetas volteo y voy a tejer les digo esta vuelta que serían 2 1 y 2 y voy a tejer mis 10 cadenetas 1 2 3 4 5 6 perdón 6 no 10 6 y voy a continuar nuevamente el mismo procedimiento que hemos estado realizando y bueno ya para evitar que pues esto se haga más largo van a repetir exactamente el mismo procedimiento que en las vueltas anteriores y pues bueno espero que les haya servido esta puntada voy a estar tejiendo un proyecto que ya les había enseñado al inicio les gustó mucho en tiktok por eso me decidí hacer la puntada todavía llevo una parte no no lo he terminado todavía pero pues vamos a estar publicando este proyecto en el canal pronto y les doy gracias por su atención nos estamos viendo en el siguiente vídeo y